Lo primero que estamos reivindicando es que el Ministerio de Medio Ambiente retire la orden del ESPRE que quiere meter al lobo en especies de especial protección. Estábamos en una fase de negociación y el Ministerio de Medio Ambiente se había comprometido con la UPA y con las otras organizaciones a no publicar esta orden mientras no hubiera un consenso suficiente para su publicación o no. Eso quedaba en stand-by. Por eso estamos en esta manifestación y un proceso de posibles movilizaciones de cara al futuro porque el Ministerio ha roto la negociación con esta propuesta. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos siempre hemos planteado la unidad de acción en este proceso. ¿Por qué? Porque es una agresión al mundo rural en su conjunto, a la ganadería extensiva y a las razas autóctones y en peligro de extinción, en particular a las ganaderas y ganaderos de forma incluso más profunda. Pero es una agresión al mundo rural que todos los días y a diario conviven con el lobo, pierden sus animales muchas veces en silencio y esto no se tiene en cuenta. El lobo está en fase de expansión, pero queremos actualizar los datos porque los últimos datos que tenemos son del año 2015. Tenemos una herramienta que solo se puede utilizar al norte del Duero, que es el control cinegético mediante la caza y lo único que pedimos es que no se elimine esa herramienta, no pedimos otra cosa, nadie quiere que se mate más lobos ni que desaparezca el lobo. Lo que queremos es, tiene que convivir el lobo, tiene que convivir con los ganaderos, pero tiene que convivir donde haga el menos daño posible, donde se cause el menos daño posible a los ganaderos, que son los principales actores del medio rural hoy y los principales elementos que hay que proteger. Hoy en peligro de extinción está más el ganadero que el lobo. Cuando los grupos ecologistas dicen que hay que tener lobos al sur del Duero, que hay que tener lobos en Madrid y luego en Andalucía, no se dan cuenta que para que lleguen los lobos a Andalucía, tiene que haber una superpoblación en la Comunidad de Madrid y para que lleguen a Madrid tiene que haber una sobrepoblación en Castilla y León. El lobo pueda vivir, como dijo Félix Rodríguez de la Fuente, donde pueda y deba vivir por sus propios medios y desde luego que no cause graves daños al ganado.